Amigos, qué tal familia, Omar y Argelia, para saludarlos y también para repetir ahora en las redes sociales lo que a lo mejor ya escuchaste esta mañana en KLOG 107.5. Después de 18 años al aire, Argelia y yo hemos tomado la decisión de una pausa, una pausa en nuestra carrera profesional para enfocarnos en las niñas, en la familia. Y en algunos proyectos personales que también tenemos en la mesa. Así que pues ha sido sin duda el programa más difícil que hemos tenido en más de 18 años. El decir un hasta pronto, no es una despedida, es un hasta pronto. Así que pues gracias, gracias por todo su amor, gracias por todo su cariño y seguimos, seguimos porque hay mucho más de Omar y Argelia. Claro que sí, cerramos un ciclo, verdad, una era, por decirlo así, una era, la era de Omar y Argelia en la industria de la radio, en Los Ángeles, en el West Coast, en el país, llega a su fin. Pero eso no significa que Omar y Argelia llega a su fin, porque todavía hay mucho que dar. Créanme, hay mil ideas, mil proyectos, ilusiones a más no poder. Así que con eso nos vamos. Ya lloré lo que tenía que llorar, así que ya no pienso llorar más porque luego tengo que volver a hacer el maquillaje. Pero más que nada, esto es para todos ustedes que no pudieron conectarse esta mañana, prenderle a la radio y a la K-Love. Se perdieron un especial que para mí, para mí siempre quedará para la historia. Para la historia, no solamente de la historia de Omar y Argelia, sino la historia de la radio Angelina. Y ojalá ustedes que nos están viendo a través de este video, sientan este amor que nace del corazón y que traspasa la pantallita para decirles cuánto los amamos. Los queremos, los admiramos, los respetamos y los llevamos aquí con nosotros. Así que síganos en nuestra aventura. No sabemos a dónde vamos. Sabemos que hay plataformas, la de Argelia Tilano, la de Omar Velasco. Síganos por ahí y ahí estaremos en contacto. Siempre conectados, gracias a la bendita tecnología ahora, ¿no? Hablando de agradecimiento, también es importante agradecer a nuestros jefes en Univisión Radio Los Ángeles. A toda la gente que ha participado en este programa por más de 18 años, a los programadores, a los productores, a los ingenieros, promociones, a nuestros compañeros, que muchos ya son amigos y serán siempre amigos de toda la vida, a pesar de que ya terminamos aquí en K-Love 107.5. Gracias a K-Love, esta estación, la mejor estación de todo el mundo, K-Love 107.5, nuestra casa por los últimos 18 años, nunca la vamos a olvidar. Es más grande, es la estación más grande del mundo. Gracias a nuestra empresa Univisión. Gracias por aceptar esta decisión que fue tomada nada más por Argelia y por un servidor. Nuestros jefes no querían que nos fuéramos. Ellos se llenan entusiasmados con la idea de que siguiéramos con esta empresa por el cariño que nos tienen. Y gracias por ese amor. Gracias y sobre todo por la comprensión de que es una decisión personal por la familia, por nuestras hijas. Es importante hacer esta pausa en nuestras carreras profesionales. Aunque como lo dice Argelia, vamos a seguir. No sabemos dónde, cuándo, en qué momento, pero vamos a seguir. Así que ya pronto sabrán de lo que pasa lo próximo que viene para Omar y Argelia. Y hablando de gracias Omar, no podemos irnos sin dar gracias al mero Homero. A Dios, que fue el que nos puso en esta cabina, frente a este micrófono, para estar frente a ustedes. Gracias a Dios por habernos dado el mejor público del mundo, los radioescuchas que son ustedes. A Dios por darnos la fortaleza de tomar esta decisión con mucho dolor, pero con serenidad y con tranquilidad, sabiendo que esto es lo correcto, porque lo sentimos en el corazón. Así que gracias Dios por este momento que estamos viviendo y por juntar a este par de tortolitos y esperamos que para siempre, como te lo dije, mientras estemos agarrados de la mano, siempre, siempre vamos a estar bien. Gracias. Los queremos mucho. Gracias a nuestros compañeros, a los productores, especialmente a Orlando Panda y a nuestro querido Richard Santiago. Gracias a ti por escucharnos y aguantarnos por todo este tiempo. Ojalá que sigas con nosotros en esta nueva aventura. Sea cual sea la aventura, pero que sigas con nosotros. Gracias. 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 Gracias.